¿Qué onda banda? Soy yo, y estoy 18 pelotas referencias, en un nuevo video en el que te diré lo siguiente, estoy viendo. Bien, aquí les daré la muestra de belleza en un solo video. Ella es llena, es mi perrita. Y es hembra obviamente, porque tiene nombre de hembra, XT. Es una perrita muy amigable y muy fiel, pero algo loca también. Pero aún así, no es una mala perrita. De hecho, es una buena perrita. ¿Ves? Ya está intentando darnos besos. ¿Llena? Hola, Llena, ¿cómo estás? Banda, ella es mi perrita, se llama Llena. Actualmente está viviendo conmigo, y con mi familia. Bueno, vivimos, técnicamente. Es una perrita M. Es una mezcla rara entre Doberman y Pastor Alemán. Soy llena, y los quiero, los quiero mucho. Os invito a suscribiros al canal de Litro18, el mejor canal de spam y de clickbaits. Disfrutadme mucho, chicos. De llena. ¿Llena? ¿Llena? Oye, llena. Eh, la máscara. Llena. ¿Llena? 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 ¡Gracias!